Hay un momento para estar y un tiempo y ese tiempo yo siento que pasó y es momento de colaborar desde otro lado. Nosotros pertenecemos a un equipo de personas que tienen una idea de salud y que esa idea es llevarla a la acción política. Ha tocado un momento difícil, ha tocado momentos especiales dentro de la vida sanitaria de la provincia y yo considero que es tiempo de que agarre la posta otro siguiendo esta línea de trabajo. El dar la cobertura al 100% de la ruralidad y a la atención médica quizás sea una de las cuestiones que más nos representan como idea en salud de una cuestión de equidad y de justicia social y de quizás algo que no se ve mucho porque es parte de la vida del interior y eso se palpita cuando uno va al interior. Creo que eso es un gran logro de la gestión. Muchas veces cambian las caras pero las ideas son las mismas. Puede haber alguna diferencia en cuanto a la impronta porque cada persona tiene una impronta distinta pero no sobre las acciones políticos sanitarios que vamos a llevar adelante. El conflicto hoy principalmente es desde lo salarial nosotros tenemos un diálogo permanente con los gremios nunca hemos dejado de hablar con ellos desde que asumió Adrián en abril del año pasado hasta ahora hemos conformado varias mesas de discusión hoy por hoy nos toca discutir esto que es el incumplimiento de la paritaria que fue firmada tuvimos dos encuentros la semana pasada el viernes se les comunicó lo que ya se va a depositar en el transcurso de esta semana para tratar de ir achicando de esa deuda con respecto al compromiso que se había tomado hoy se van a hacer asambleas en los hospitales y seguramente se verá la respuesta si seguirán con medidas de fuerza o podremos empezar a encauzar este conflicto. Gracias.